El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos, y estos acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que se ha glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, a quien me sirva el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y que diré, Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte, de que iba a morir, palabra del Señor. Gracias. Gracias.